Por edad, raza, pobreza o género, la violencia hacia las mujeres es todavía una batalla que se libre en América. Ha aumentado una forma de violencia contra las mujeres, no solo en cuanto a su magnitud, sino también en cuanto a su gravedad y ensañamiento. Este es el caso especialmente de los asesinatos por motivos de género, que es la muerte de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, el feminicidio solo se ha tipificado como delito en ocho de más de 30 países en la región. Y según la ONU, tan solo el año pasado la violencia causó la muerte de 1.800 mujeres. Por eso, autoridades y expertos se reúnen en la convención de Belém do Para, que se celebra en Pachuca. El objetivo, erradicar la violación a los derechos humanos. No debe asustar que las mujeres denuncien cada vez más violencia, más humillación verbal en contra de ellas. Por el contrario, si lo hacemos, estamos en un buen camino. Es ahí donde México ha avanzado, al fortalecer los centros de justicia en lugares con mayor incidencia de abusos a la población femenina. En total suman ya 14 centros en todo el país que han permitido la atención de 27.900 mujeres. Para este año se pondrán en funcionamiento cuatro más. Uno de ellos, como ya lo dijo el gobernador, es el de Hidalgo. En un foro que cumple ya 20 años de historia, el secuestro de más de 200 niñas en Nigeria es un tema que preocupa. Condenamos absolutamente esa acción, ese delito, ese abuso y sobre todo, todo lo que alrededor de esto se ha dado. O sea, esa propaganda de que las mujeres pueden ser objeto de compra. Los desafíos son muchos y será mañana cuando se logre la declaratoria de Pachuca que fortalecerá ante todo los mecanismos de prevención de un fenómeno que hoy impide el progreso en la región. En Hidalgo, Ixal García Briones, Azteca Noticias.